novia ninfómana pero qué cojones vive la atmósfera de horror tú mismo trata de no caerte de la silla y yo me voy a caer de la silla mira te meto un cabeza te meto un cabezazo vamos a vamos a probarlo a ver el mapa nuevo este una novia ninfómana tiene que ser la polla lo será para ti y dante lo será para ti señor para gustos culos que cada uno tiene el suyo y dónde coño estoy hola qué tengo que hacer aquí encuentra una cinta vhs con que sigue con una cinta pero te la vamos a encontrar verás bueno encontramos la cinta me encuentra la linfómana y me pega un bueno va a decir una barbaridad que no sé si se puede decir aquí en tweets pero esas movidas va a pegar un cabezazo dejémoslo ahí es como que oigo pasos tío qué susto me voy a llevar ya lo verás hola guapo señora está usted por aquí señora ninfómana está usted por aquí por aquí madre mía que que has visto una humedad yo creo que está viendo una humedad y está diciendo oh dios mío no no hacer papeleos con el vecino me cago en su puta madre o un cráneo dámelo gimme gimme no puedo el cráneo no puedo tiene que ser en orden como lo de la monja se la verá o será como la monja que de repente boom yo espero que se la vea andar por ahí coño me creía que eran pociones tío lo iba a coger iba yo súper convencido a engancharlo díselo bien claro que cuando lo enganche lo engancha bien enganchado nada aquí he estado antes o no no lo sé no hay botiquines ni hay nada tío pero dónde están los objetos y las movidas ha visto novia ninfómana y anda que ha dudado de empezar una partida puerta de la habitación de fantasía de la novia no a ver es que este juego será lo que será pero sí que te pega buenos sustos el puto juego tira muy de jumpers que es gratuito eso es la verdad pero sí que quería ver el nivel nuevo creo que aquí empecé ¿verdad? qué cabrón es marco qué mal pensado qué cabrón qué cabrón sete pero si aquí no sale nadie tío igual hasta que no coja la cintaca voy a subir antes he bajado pues balas de plata ¿cómo? ahí te mate en payo dice madre mía cuánta hostilidad oh un botiquín ¿cómo lo coges? ¿por qué no lo coges? no puedo ah que es a la F y yo estoy dándole a la E tío en fin movidas ¿qué pasan? movidas que ocurren y que suceden de hecho voy a llevarme equipado el botiquín no vaya a ser what hola ¿por qué ahora se ve así la linterna tío? si antes no se veía así eh que te pillo eh que te pillo ¿dónde está la novia ninfómana que me quiere venir a dar un beseto? estoy segureto oh un sobre aún no es tu misión es que gilipolle tío no tiene sentido las movidas collar de la novia aún no es tu misión qué guay aquí no hay nada más ¿qué había dicho Serkubo? ¿qué habías puesto? ¿qué ninfómana ve al dormitorio? blanco y en botella tío ¡jorchata no! me va a aparecer cuando menos me lo espere Serkubo ¿qué habías puesto por ahí? ¿ya quieres que me cabré? ¿ya quieres que me cabrete? ¡oh! ¡cinta! bien coloca la cinta en el reproductor VHS del dormitorio ¿de este? ¿o de cuál? esto es un dormitorio y el reproductor VHS ¿pero tienen alguna tele aquí en esta casa de mierda? tú fíjate ¿pero qué váter es este? un cagadero y no tienes ni para lavarte las manos ¿dónde está el reproductor VHS? no sé dónde coño está la la supuesta ¡oh! ¡ah! otra pero esta no la puedo coger ¡ah! está aquí mírale a ver es un baño antihigiénico ¡hoy! ¡ah! sí madre mía este estás funaísimo en Twister funaísimo yo creo que lo de ninfómana tiene que estar mal traducido algo está en el sótano no ella abre la puerta de la habitación de fantasía de la novia pero este tío ¿de qué zoo se ha escapado? ¿de qué jaula la han sacado a este tío? me pregunto yo en fin ¿de qué zoo se habrá escapado el pavo este? ahora tengo que bajar al sótano y abrir la habitación que me encontré mira una vela y no sé qué vale pues habrá que bajar ¡señora! por favor ojo aquí es encuentra los artículos personales de la novia diario rubí espejo colgante y sobre el sobre lo he visto antes está aquí la novia ¿hola? ¿hola? liberar ¿cómo liberar? ¡pero no! ¿pero qué está ocurriendo? ¡qué alto tengo yo esto eh piedra maldita ¡que cipotes! ahora sí que está por ahí dando por culo ¡hija de puta! ¡hija de puta! gracias usa uno me ha dejado justo al lado de un botiquín yo creo que es buena onda ¿eh? es más buena onda de lo que parece me quedo un cerrollo solo tío la vida no hay que tocar nada está loca por juntar velcros clip jaja me he cagao jaja joder hija de la gran puta tomar por culo la taza no, no ha sido la taza menos mal la tenía alejada la tenía alejada no ha sido la taza no afortunadamente no ha sido la taza pero es que ahí no se la ha visto ¿os habéis dado cuenta? y ahí no se la ha visto a la peglaca que peglaca tío que peglaca que peglaca tengo que buscar el sobre el diario ¿pero qué dice? ¡ah! ¡suelta perraco! ¡suelta! ¡hijo de puta! toma pata en la boca ¿dónde está? ¿dónde está? son bichos que desaparecen escúchame me cago en su fruta madre adrenalina esto es nuevo adrenalina hostia por si me persigue me chuto cabrones muñeca no ah bueno que la puedo coger y una vela no, esto no la muñeca si la he podido coger mira, más adrenalina un botiquín sería lo suyo señores esto es el rubí rubí de la novia vale tengo un objeto uno de cinco por el culo de la inco que fino eres que mujer más maja y agradable buen dentista tienes sí, sí sí, sí sus muertos sus muertos también tienen que ser agradables ¡oh! diario ¿vale? ahora el espejo que cambies el juego ¡ay! cierto es espérate lo cambiamos lo cambiamos rápido 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 muchacho muchacho ¡corre! drogadicto de mierda que te comiste 10 pastigones en una noche 10 pastigones y no me diste ni media no me diste ni mierda la vela no espejo colgante y sobre espejo colgante y sobre ¿esto qué es? ah no es una bandeja de mierda ay que viene una bicha ay rápido rápido sal cagando hostias hija de puta hija de puta hija de puta me coge me coge me coge hija de puta me cansé rápido rápido trota como un cabrón trota como un cabrón la he perdido no no la he perdido rápido rápido corre 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 ¿qué? no 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 pero qué cipotes tío pero qué es esto he cambiado hasta el no fea ¿no? sí 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 es un capítulo nuevo cabeza es el mapa nuevo muñeca pero solo te da experiencia ¡oh! espejo colgante y sobre el sobre lo he visto antes pero sí como para acordarme de dónde ¿sabes? me ha parecido ver en mi huida en mi retirada me ha parecido ver por aquí otro botiquinardo ¿esto qué es? piernas de pollo mmm buen caldito va a salir de ahí ¿eh? pedazo de peglacos si me dais otro botiquin sería todo un detalle la verdad digno de agradecer darme un botiquin pedazo de cabrones colgante y sobre colgante y sobre colgante y sobre a ver ¿sobre qué estábamos hablando? jo jo ¿qué es esto? balas de plata ¿pero qué hay? ¿una pistola o algo? ¡ah! ¡que tengo una pistola! ¿pero qué cojones, tío? tengo una bala de la pistola pues como la vea va a flipar, claro le van a quitar la gana de ninfomanía y de mierdas ya lo verás ya lo verás ya lo verás a tomar por cleta te he quitado el botiquín no, no lo he usado lo he usado lo he usado pues no ves que tienes que darle al mismo click para liberarte de él que al que se usa el botiquín anda, mira una baterida bravida ¿qué más? me toco en los cojones, ¿eh? mira que estoy armado ¡eh! te he escuchado por detrás ¡atrás! ¡satanás! pollo, pollo, pollo ¡ah! pero vamos a ver ¡ah! joder por si que me ha matado rápido la virgen bueno le hemos dado una pruebita a que las muñecas se cogen no sé para qué serán pero se cogen ahora no se te laguea habías dejado de jugar a este juego por eso no, no era tanto por eso era porque era confuso tú juegas a este de la monja y flipa a Pedrito ch NRK i am the storm that is the cross the dropped the dropping that clouds in isolation i am reclaimer of my pay ¡Suscríbete al canal!